Abre la nube de la Morning Matinee y todas esas gotitas de agua de la actualidad empiezan a caer sobre vosotros. Es lunes, soy Jorge Giorgia, buenos días y hoy le dedicamos el programa a los regalos. Se acerca la Navidad, una época fascinante para recordar que no hace falta ver a tu familia nueve días seguidos y que tus tíos puede que sean gilipollas. Una fiesta creada probablemente para compensar que hace tanto frío y anochece tan pronto que o empezamos a poner luces y hacernos regalos o vamos a acabar yendo al granero con una cuerda y un taburete. Y una fiesta con un gran espíritu consumista. Pensar en Navidad es pensar en regalos y si has cumplido más de 25 años y no eres el hijo de una familia que te trata como si te fueras a cagar encima en cualquier momento, tal vez sea el momento de que empieces a pensar en regalar tú también. Y te adentras en ese pequeño laberinto capitalista de pensar qué ofrecerle a alguien que en general tiene de todo. Así que aprovechamos desde aquí con cierto tiempo para recordaros cuál es el mejor regalo de todos. Una caja experiencia. Porque la Navidad te genera la obligación social de regalar y la caja experiencia es la venganza porque trae implícita la obligación social de canjearla. Unas zapatillas, te las pruebas y si no te valen te las cambias y a otra cosa mariposa. Una caja experiencia te planta en mitad de lugo para ver una obra de microteatro y catar un vino que sabe como el barreño de una fregona y si no te gusta, te jodes. Regalad cajas experiencia gente, regalad putadas, regalad pintar con aceite de motor mientras tomas cumbre de gredos, regalad un concierto demasiado largo de un fulano que solo toca canciones de Arkane al piano con velas de LED, regalad ese viaje solo de vuelta de Segovia en Alza a las 4 de la mañana, subíos al carro de regalar la peor excursión de fin de curso jamás imaginable porque un Funko Pop, por muy poco que le guste a nadie, no te hace coger 6 transbordos. Soy Jorge Yorja, esto es la Morning Matinee. ¡Empezamos maldita sea! Y es sincronizado perfectamente el final de este monólogo con el final de la canción del inicio de la Morning Matinee. ¡Empezamos maldita sea! ¡Qué increíble! Poder hacer lo mismo con los titulares. Lo vamos a ver porque la gente quiere beber de la actualidad, gente, es lunes, la gente quiere enterarse de qué ha pasado, así que ponme música de actualidad que vamos a ver. ¡Ah! Esos titulares. Movidón entre el hormiguero y la revuelta. David Broncano revela que el equipo de Pablo Motos estaba boicoteando sus entrevistas con amenazas y ha contado en directo el modus operandi habitual tras perder la posibilidad de entrevistar a uno de sus invitados. Aunque el hormiguero ha puesto un tuit de respuesta, Pablo Motos no se ha pronunciado. Expertos afirman haberle visto rondando los alrededores de Gran Vía montado en un aerodeslizador con calabazas explosivas y riendo ruidosamente. España continúa siendo capital del rodaje de los taquillazos. Los cuatro fantásticos se están grabando en Oviedo, mientras por Andalucía filman un spin-off de The Walking Dead. Estamos deseando ver cómo meten mariachis en las producciones para recordarle a Estados Unidos que somos una parte de México que no dice mucho. ¡Ay, ay, ay! Kim Kardashian posa en Instagram con su nuevo robot de Tesla. La mente enjambre de las influencers se ha hecho una sesión de fotos que parece un bug de boda en Sevilla con la versión avanzada de un robot de Emilio. La influencer ha declarado, si lo piensas, es la única opción lógica después de Kanye West y Pete Davidson. Y hablando de Tesla, Elon Musk se convierte en el mejor jugador de Diablo 4. La versión real del malo de Perry, el ornitorrinco, se ha pasado la mazmorra más difícil en tiempo récord, lo que le convierte técnicamente en el mejor jugador. La gente se pregunta cómo es posible que alguien con tantas empresas tenga el tiempo libre para conseguir sus logros y jugar a videojuegos. Y a esa gente le recordamos que el curro de algunas personas es ver powerpoints que le han hecho otras personas y decir, sigue así. Y estos son los titulares. Hay otros, pero suelen implicar bombardeos, hambre, cosas terribles y, sinceramente, un lunes lloviendo no nos interesa. Y hoy, como cada día, nos visita una persona. Últimamente estamos muy científicos y vamos a seguir la línea editorial porque hoy han venido un cómico y una doctora en nanociencia. Fuerte un aplauso desde sus casas para Ana Morales y Alberto La Cruz. Ana Morales, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir y madrugar aquí con nosotros. Bueno, lo primero, científica española, especializada en materiales y estructuras a escala nanométrica, graduada en nanociencia y nanotecnología por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestría en Ecole Polytechnique Federal de Lausanne, probablemente lo diga mal. Bueno, más o menos, más o menos. En Suiza, estás haciendo un doctorado ahora mismo allí y gestionas un canal de YouTube de divulgación con más de 110.000 suscriptores. Yo creo que eres la persona que me ha presentado mejor, pero el doctorado ya lo tengo, así que soy doctorado. ¡Ya lo tienes! ¡Olé! Aplausos de casa. Bien, la primera pregunta es, ¿cuál es tu marca de microondas? Pues es la olla, tío. ¡Bú! ¿Es la olla? Sí. ¿Un cacito? Pégate el micro un poco que no pilla mucho desde lejos. Me hace gracia que en Suiza viváis como en Teruel, al final. La verdad es que tenemos una casa que parece bastante casa de estudiantes. Pero tanta nanociencia... O sea, yo esperaba cosas de extremis de Iron Man. Iónico. Un microondas iónico. La verdad es que la casa venía sin microondas y ahí nos ha dado palo comprar a todos sin microondas. ¿Y no has creído? Pero vivís... O sea, ¿tú sigues viviendo en Suiza ahora mismo? Sí. ¿Porque trabajas allí? Sí. ¿Y vives en una casilla de estudiantes o algo así? No es que sea una casa de estudiantes, pero estábamos yo y una compañera de piso, luego vino mi novio, entonces estamos ahí un poquito pisopatera, pero bueno. Hombre, un microondas... La verdad es que tenemos que empezar a regalar microondas. Y la gente te sigue regalando Wine a Box en vez de un microondas, que es lo que necesitas. Sí, la gente sigue regalando Funko Pops. Bueno, en junio de 2023 además publicaste tu primer libro, El nanomundo al descubierto. Bueno, la nanotecnología es tu cosa. Sí. ¿Por qué esta pasión por la nanotecnología? Porque ella es un viaje bastante largo. ¿De dónde te viene? La verdad es que es un poco extraño. Yo iba para medicina, pero... O sea, yo sacaba muy buenas notas en el instituto. Entonces yo siempre pensaba, voy a ir... O sea, voy a hacer algo que me dé dinero seguro. Y pensé, pa' médico. ¿En serio? O sea, desde el principio dijiste, a ver, notario, te hiciste la de cuáles son las que más se ganan. Claro. Bueno, eso era un poco la idea que tenía. También en plan, voy a hacer algo difícil. O sea, sacaba buenas notas y era muy chulita. Dije, voy a hacer algo difícil. El peor tipo de persona de instituto. El peor tipo de persona de instituto, la verdad es que sí. Luego también eras de las que decía, voy a suspender y luego sacabas un 10. O al menos... O un 9 con algo. ¿Eras esa persona? O al menos ibas chulita desde el principio, en plan, bueno, luego ve mi 10. Era del primer tipo, era del primer tipo. Pero yo lo pensaba de verdad, pero... ¿Y cobrabas por tus apuntes? Que esto sí que es el nivel superior. No, no, yo era un bastante altruista. De hecho, en la uni había gente que cobraba y yo dije, yo por grupos de WhatsApp dije, chicos, los voy a dar gratis. Madre mía. A ver, no se puede tener un canal de YouTube al que le vaya así de bien. No se puede ser divulgadora en YouTube y en la uni decir, apagar... ¿Qué no? Apagarme el patrio de los apuntes. Sí, pero no, un día estaba leyendo, era muy interesante y siempre me ha gustado mucho la ciencia ficción. Vi que la nanociencia la vendían un poco como la ciencia del futuro y todo esto. También tenía un poco de todo, porque tenía química, física, mates, y no quería... O sea, me gustaban todas las ciencias y dije, mira, bachillerato 2.0 por no dejar ninguna asignatura. Tú cuentas que para nosotros la nanociencia ahora mismo es el capítulo de Futurama donde encogen a todos para meterse en el cuerpo de no sé quién. Ant-Man, ¿no? Sí, de hecho, prácticamente lo que traigo es un poco entender bien. El otro día vino Taramona, que es como experto en redes, en cosas del futuro, y hablamos de Neuralink. Y hoy es bonito porque estamos en nuestro ciclo científico. De hecho, Alberto tiene un podcast de ciencia. Es verdad, es verdad. Yo soy el payaso del podcast. Pero tú tienes un podcast de cambio climático. De cambio climático. Que se llama Esto se acaba y está en YouTube. Si buscáis Esto se acaba podcast, sale. Así que esto se está convirtiendo en un sitio de divulgación científica. Bien, cuando a un niño le dices que eres informático, lo que piensa de ti es que como mínimo eres hacker. ¿Vale? Así que eres doctora en nanotecnología. Por lo que a mí respecta, tienes una profesión de villano de G.I. Joe. La verdad es que... No tiene tanto glamour. Yo estaba... Mi doctorado fue en cemento, de hecho. Oye. La profesión da lo que promete. Y la respuesta es mi doctorado fue en cemento. ¿Eres doctora en cemento? ¿Eres doctora en cemento? Bueno, en una parte muy nanométrica del cemento. Eres el equivalente a un mago de las construcciones. O sea, el tribunal de tu tesis eran siete jubilados así mirando. De hecho, todos mis profesores eran gente ya bastante anciana. Sí, ¿no? Jubilados mirando. Falta mezcla ahí. Claro, has tenido que ir a obras. O sea, qué decir... No, no, no. ¿En qué consiste tu...? Quisir, quisir. A ver, quiero decir, también hay un poco de trabajo de campo, digo yo. Sí, pero no era mi parte. O sea, porque yo como hice en nano, que luego, si quieres, lo explicamos mejor. No, no, por favor. De hecho, para eso estamos aquí. La teoría del cemento. O sea, nano simplemente es que es estudiar la materia pero a un nivel súper, súper pequeño, o sea, a nivel del nanómetro, que es 10 a la menos 9 metros, que es inimaginable de pequeño. O sea, imagínate un metro, pues mil millones de veces más pequeño que un metro. Vale. Va a hacer rato que hayas dicho inimaginable y luego lo hayas descrito exactamente. Usaré toda mi rasa así, pero es muy fiel de imaginable. Me he despertado a las seis de la mañana y no he desayunado. Usaré la poca RAM que me queda en imaginar eso. Entonces, eso puedes estudiar cualquier cosa a ese nivel. Claro, pero el cemento es entiendo por aplicaciones o por que te... Claro. O siguiendo la línea editorial de quiero ganar dinero. ¿Qué da dinero? ¿La construcción? No, no, no. ¿La construcción? ¿La tecnología? No, no. Eso desde que pensé lo de la medicina lo he ido olvidando. De hecho, fue entrar en la uni y pensar, vale, así no vamos a ganar dinero. Pero bueno, da igual. No es lo más importante. ¿Nunca hay perras en la ciencia? Yo creo que sí, pero son muchos años para llegar a una posición... Bueno, ahí en Suiza gana dinero todo el mundo. Hasta el más tonto hace relojes, ¿no? Efectivamente. Sí, la verdad que... Hace Rolex. Hasta el más tonto. Es un país en el que... Espero que haya perras. Si no hay allí, no sé dónde hay. Hay las, hay las. Pero... Eso sí, no hay que preguntar de dónde viene el dinero de Suiza. Nunca jamás preguntes de dónde llega ese dinero. Vale. Entonces, ¿la profesión da lo que promete o es un poco más...? Sí, es que más que la profesión, yo creo que es una carrera como que te abre muchas puertas porque como todo lo puedes estudiar a nivel pequeñito, realmente puedes hacer... Ves un poco de cosas de biología, de física, entonces hay gente que ha ido a hacer igual pues chips, cosas de microelectrónica y gente que se ha ido a hacer cosas de medicina, de nanomedicina o lo que sea. Te iba a preguntar que precisamente cuál es la parte que te parece a ti más divertida de tu profesión a nivel totalmente subjetivo. Bueno, mi profesión ahora es la farándula. Bueno. Es verdad, claro. Bueno, también es un tema. Dentro de lo que es el gráfico de quesitos y a qué se dedica uno, ¿cómo de grande...? ¿Cuánto va ocupándole el quesito de YouTube y la divulgación al de la ciencia? Claro, empezó siendo un hobby, quesito pequeñito y ahora ya yo creo que va a completar... ¿Qué porcentaje del queso total? El queso suizo, todo. ¿El queso suizo, el queso... ¿100%? ¿Estamos en un 100% de... Sí, de hecho ya... De farándula. Sí. Bueno, a ver, sí que hago algunos trabajitos para empresas y cosas así, pero ya no hago nada de laboratorio. Trabajitos, pequeñitos, nanotrabajos. Sí, sí. Peggy, por eso viene el... Esto Juan del Val no te lo da. Te dice que es de centro pero luego... Me gustaría mucho que así como existen las megastructuras nazis, existirán las nanostructuras nazis. Y sales tú hablando, pues mira, esta molécula ha dicho que estás demasiado... Claro, pero hay que pillarla. Oye, pues no estaría mal. Vale, dentro de la nanotecnología lo que nos llega un poco es fantasía loca. Robots que te curan, cosas así. ¿Tienes alguna aplicación fantasiosa favorita? De todas las de... Las que son fantasiosas. Sí, claro. A mí me gustó mucho Ant-Man. A nadie le gusta esa película. A ti te gustó... A mí me gustó Ant-Man. Es verdad, esto es muy interesante. Como persona... Bueno, no sabes lo que has hecho. Has sacado Marvel y ya está. Se ha acabado la ciencia. ¿Has visto dos pelis de Marvel? ¿Has visto solo dos? O sea, no solo dos, pero... Y una es Ant-Man. Pues no está nada mal, la verdad. Es bastante buena. ¿Pero te has visto la del nanomundo? No, la del... Esa es la de Wasp. Esa es... Sí, esa es la que tiene profesiones. Es la que trabajan. Es la que hay nanogente que pagan nanoimpuestos. Ah, pero hay gente pequeña. Sí, o sea, se van al mundo cuántico y ahí hay peña. Tienen ciudades, tienen movidas, enferman, hay nanoductores. Ah, es como hay un capítulo de Ricky Morty también que hace una cosa parecida dentro de unas baterías. Sí, mi capítulo... A lo mejor lo he visto diez veces. Increíble. O sea, creo que lo pude recitar en español y en inglés ese capítulo. Cuando van al chiquiverso... That's just no sé qué with extra steps. That's just slavery with extra steps. Sí, es increíble ese. Pero, vale, entonces, de todas las que hay... Porque, ¿Adman te gustó por la parte de que se encoge y se...? Bueno, sí, me gustó. Mira que no tiene nada que... O sea, no tiene ningún sentido que se puedan reducir los datos. Lo que tampoco voy a decir es que me digas Doctor Strange es muy guapo. Quiero decir, yo lo que quiero es alguna aplicación que more... ¿El Doctor Strange? No, no, lo que quiero decir es Adman me gustó, pero me gustó por la parte de tal o porque es divertido. Ah, no, ¿alguna aplicación que mole? La de Iron Man. O sea, el poder crearse el traje con nanobots, que le sale, se crea el traje solo, con mini partículas... Eso que lo haces en segundo. ¿Eh? Eso lo enseñan en la carrera. Iron Man. se pensaba que decías una aplicación... Vale, vale, vale. Vale, vale. Entiendo que no es la favorita. Hostia, qué susto, yo digo... Luego el cemento. Pero cuando pones la tele y oyes esto es con nanociencia, siempre son unas cosas que se te van la olla. Así que yo te vengo a preguntar un poco cómo está la cosa con la nanociencia. O sea, pero por las aplicaciones reales o por las aplicaciones de fantasía. Primero, te preguntaba por las de fantasía porque tienes... Tu canal además trabaja mucho la cultura pop. Sí. Quiero decir, yo a ti te descubrí con un vídeo de la ciencia detrás de ataque a los titanes. ¿Ah, sí? Sí, que me puso un poco triste porque dije es que el titán colosal para empezar tendría que ir a cuatro patas para poder aguantarse a sí mismo. Sí. Así que... Lo malo de la ciencia a partir de cierto punto es que es muy decepcionante. Sí. De hecho, ahora que estoy en la ventana haciendo también una sección que se llama ciencia ficción y siempre es lo mismo. O sea, siempre me preguntan así como ilusionados. Ah, pero... ¿Y qué dice la ciencia? La ciencia dice que no. La ciencia dice déjame. Sí. La ciencia es una madre que restringe. A mí me jode mucho cuando dicen bueno, depende. No, depende no. Eres científico. Claro. Dímelo. No depende de nada. Dímelo que has estudiado para algo. Además, los científicos tienes una cosa que es que yo recuerdo cuando estudiaba física que todo era... Imaginemos... ¿Has visto física? Yo estudié un poco de física en la UNED. Lo que pasa es que me enteré que en la UNED eran ocho años y... ¿Ocho? En la UNED la media me dijeron que la media para sacarte física eran ocho años. Son cuatro años pero la gente se la suele sacar en ocho. Y mi quesito de la farándula se hacía grande y dije... Sí, eso es lo que me pasó a mí. De hecho, empecé el doctorado empezando también lo de YouTube y todo eso. Y a medida que han ido pasando los años que han sido cuatro años de doctorado cada vez tenía más claro que me gusta más no estar en un laboratorio. Es que estamos saltando de muchos temas. Sí, lo siento. Yo lo que te iba a decir de física era precisamente que cuando estudiabas cualquier cosa decías estamos en un lugar ideal en el que no hay roza... Vale. La vaca esférica. La vida real nunca es eso. Es lo contrario. Cuando te preguntamos vale, ¿qué dice la ciencia? Y usemos como ejemplo un escenario que no sea ideal que sea lo contrario que sea lo peor que no hay dinero que se te va a enfermar un trabajador que... Así que... Sí, bueno, hay que simplificar las cosas para poder sacar leyes generales y cosas porque si no la realidad es para mí infinitamente compleja. La realidad es que es muy decepcionante. Cuando trabajas en laboratorio sí que te quería preguntar porque no me imagino cómo es. O sea, me imagino que habrá microscopios que serán cojonudos. Eso sí me lo imagino. Hay cosas que son más no fantasiosas pero más tochas más impresionantes como el microscopio electrónico que te permite ver cosas mucho más pequeñas que un microscopio óptico porque el óptico funciona con luz visible y para ver cosas más que tiene una longitud de onda o sea, una... Bueno, se ha hecho física. Una longitud de onda. Yo me acuerdo de esto. Yo sé de lo que estás... Me gusta mucho que me miras con cara de pillas, ¿no? Ciencia, ¿no? No sé, Tomás. Por eso es por la camisa que llevas. Ya, ya lo sé. Tú dímelo y si alguien en YouTube nos espera... Es una camisa de playa para el tiempo que está haciendo. Yo es que ya he elegido este look de recién divorciado en Miami y ya no lo puedo abandonar pero entiendo lo que es la longitud de onda, joder, así que... Si alguien tiene alguna duda que luego la busque en Google. Perfecto. Nadie que entiende la longitud de onda tiene tantos botones desabrochados. Nunca. Ya, tío. Si tú tienes una longitud de onda de la luz visible, pues tú puedes ver un... Eso te permite magnificar las imágenes pues hasta cierto punto, ¿no? Y ver el micromundo, sobre todo, y las cosas de las células y esas cosas. Yo biología y hace mucho que no controlo. Vaya. Pero si quieres ver cosas más pequeñas pues tienes que usar unos rayos que son los rayos de electrones que tienen una longitud de onda más chiquitita. Te permite ver cosas más chiquititas. Entonces sí que puedes ver cosas de varios... Bueno, algunos centenares de nanómetros, decenas de nanómetros que eso es hiper chiquitito y está muy guay. Pero yo no hacía eso, ¿eh? Yo básicamente mezclaba cosas en el laboratorio. Mezclaba cosas que parecían agua. Bastante poco glamurosos. Ah, pues como el primo Javi. Bueno. Vale. Bien. Vamos a por las aplicaciones que molan que es las que está esperando la gente. Porque la gente cuando la gente dice se está estudiando nanotecnología y el pueblo llano piensa vale, en unos años podremos preguntar por esto y vendrá. Ejemplo. Todo el tema regeneración de salud. O sea, cada vez que en una película o en una serie o en un videojuego dicen ese se regenera le han cortado un brazo y le han salido otro nuevo. ¿Y eso cómo? Nanomáquinas. ¿Cómo está eso? Es que la nanotecnología es como la magia de la fantasía pero para la ciencia ficción, ¿sabes? Es como la excusa de todo. Estamos muy lejos de eso. No se va a poder. Rompenos el corazón ya. No, no, no sé. Yo creo que... A ver. Hay un montón de cosas en las que la nanociencia o nanotecnología que la nanociencia supuestamente es como el estudio y la nanotecnología de la aplicación pero vaya, lo nano. Sí que medicina tiene un montón de aplicaciones que ya se están utilizando por ejemplo para detectar cánceres, para tratar cosas localizadas, una cosa que se llama drag delivery que es montar tu propio sistema con medicina dentro, estoy explicando así un poco bruto, ¿eh? Sí, sí. Con receptores o lo que sea y que va directamente al sitio de manera focalizada y sí que por ejemplo también hay igual no es regeneración de personas pero sí que hay materiales que se pueden auto reparar. Eso sale últimamente mucho en plan este material se repara a sí mismo y uno piensa que está no tanto de tirar el iPhone contra la pared y que luego el iPhone y luego el iPhone deja de tirarme que esto me cuesta un poco. No, no, eso igual es que el material está hecho de alguna manera o de algún material que cuando lo cortas o alguna cosa se mezclan dos sustancias y se solidifica o cosas así. Pero todavía no... Vale. Es que es tan extenso y yo tengo un conocimiento de algunas cosas pero en verdad como hay tantos hay tantos campos que se puede aplicar. Uno muy concreto que claro es que me has abierto Marvel que por cierto Andrea a ver si me puedes que me está escuchando de arriba a ver si me puedes poner el tráiler cuando puedas de Ant-Man y la avispa silenciado para que no nos salten los derechos que hay que seguir monetizando el vídeo porque quiero quiero que Ana vea qué se está haciendo. Quiero que Ana vea el nanoverso y su profesión. ¿Y se puede hacer el gamberro con nanotonología? En plan poner en una molécula una pintada en plan el ecuanturnía perdóname. No, pero si me estoy acordándole y luego alguien ve esa ciencia. Sí que hay bromas por ejemplo yo hacía una cosa que se llama resonancia bueno o sea yo hacía resonancia magnética pero para materiales es como una técnica que se usa mucho en química para descubrir la estructura de una molécula por ejemplo y hay como una broma yo pienso que era una broma o quizá tenía algún sentido no lo sé pero todas las moléculas que cogían como ejemplo para probar una técnica nueva o lo que fuera era cocaína MDMA y cosa que todo el laboratorio estaba lleno de drogas y nunca me atrevía pero nanodrogas claro nadie le preguntó a un científico la policía siempre dice que menos de tal en nada entiendo que cuando ya estamos en términos de nano nano coca no creo que las cantidades que tenías que meter era o sea eso era macro sabes porque tú quieres estudiar la estructura nano pero vas a tener que poner la muestra en sí tú la puedes ver porque la estás montando y el análisis sí que estás haciendo un análisis de lo más pequeño pero eso te coloca era claro era consumo propio sí consumo propio cocaína consumo propio para no sé pero era raro porque estabas ahí en el group meeting o lo que fuera y de repente alguien ponía la cocaína y estabas ahí como y la cocaína por dentro que lleva cuando lo ves por un microscopio vale dicen que tienen la verdad que tienen listo el vídeo nos han dicho pero estamos preguntando que lleva la cocaína por dentro y sé de un viral sin identificar un viral claro cuando tú ves por un microscopio la cocaína ¿qué estás viendo? estás viendo a Pipi y está diciendo bueno vamos a ver ese chiquito el análisis este no es exactamente no es una microscopía es otra técnica de caracterización que se llama cuando tú quieres averiguar algo no todo lo puedes ver por un microscopio porque depende del material no se puede ver y esto es una molécula entonces lo que hay que hacer o lo que hacía en este caso era resonancia magnética y eso no te devuelve una imagen te devuelve una serie de picos que eso te permite saber los picos los picos los que yo sabía tú decías vale tenemos es el de quantum manía por si acaso que es el que está en las profesiones lo tenemos es que me hace mucha ilusión que tú veas esto pero hay gente pequeñita no entiendo por qué no lo has visto cuando podáis no lo ponéis por favor no lo he visto porque en Suiza ir al cine cuesta 20 pavos en serio claro es una decisión bueno no lo habéis visto para mí esto es lo que se ve cuando miras la cocaína en un microscopio esto es lo que sale este es el tráiler que sale el tráiler nanofarrofa ah pero aquí está ya grande el tío claro pero entiendo que esto es el flashback inicial vale vale esta es la 1 esto es la 1 cuando se hace grande a ver a lo mejor tenemos el tráiler de la 1 esta es la de la avispa es decir yo la que quiero es quantum manía en esta simplemente pues le pusieron bueno luego venderá no pasa nada vale pregunta muy específica black panther black panther tiene un traje que tiene como un collar así que pega mucho con mi look collar de flores collar de ¿no era así metálico? si son como bolas pero vamos es collar de o de malo del teken o de pavo que vende pulseras black panther también la he visto en el fondo he visto unas cuantas he visto unas cuantas pues tiene las buenas el de black panther lleva el traje en el collar de hippie que controla diablos y de vez de cuando hace y se lo pone y se lo pone muy rápido además que eso es lo que yo pienso a ver eso es lo que hace iron man también hay alguna de estas de avengers que no las he visto pero que creo ¿eh? sí no lo sé pero el de iron man tiene como cosas tiene circuitos el de black panther es un poco un chandaljoma pero que lleva metido en un collar vale ¿cómo va eso? eso no va eso es magia eso no va eso es magia pero una manga yo no te estoy pidiendo todo el traje porque hombre aquí hay que hacer unas cosas los calcetines yo me los tengo que ajustar siempre porque si no me incomoda pero una manga sí o sea claro es que en realidad cuando hay cosas eso está basado en una cosa que se llama autoensamblaje vale que eso en verdad ocurre sin necesidad de que el humano haga nada o sea en autoensamblaje también hay moléculas en tu cuerpo que se montan solas ¿sabes? o sea tú te has montado solo ¿sabes? sí, sí, sí yo lo he visto Alberto lo ha visto alguna vez entonces organizar algo así tan grande o sea a nivel molecular sí se puede hacer que se monten cosas solas y se organicen o sea por ejemplo el jabón que son que en verdad son unas moléculas que se llaman bueno que son micelas son un montón de moléculas juntas una macromolécula que se monta sola ¿sabes? pero tú puedes crear una estructura que luego que se monte sola sí esto luego ya se va a montar solo siempre sí porque tú creas una molécula que tiene una serie de fuerzas o interacciones lo que sea y eso tú pues con igual simulaciones o el proceso que sea pues intuyes o tienes una hipótesis ¿no? de cómo se va de cómo se va a formar y hay gente que hace macromoléculas con funciones específicas sí pero tan grande como hace una manga nos estás dando esperanzas sí pero una manga no le estás dando alas a los locos pero sí que hay una gente que está que está haciendo una cosa ¿te has visto Big Hero 6? sí está guapa tiene unos años ya Big Hero 6 está guapa pues eso que no es nano exactamente los llaman nanobots pero no son nano en verdad porque son así si los puedes ver no son nano claro ahora hay mosquitos así en Argentina claro para ti los nanobots tú te ríes de ellos dices eso es gigante claro ha dejado eso de mí si lo matas con una zapatilla no es nano me parece un buen medidor no soy científico no cabe física pero vamos si así con la mano lo reviento no es nano de hecho si lo puedo ver con un microscopio óptico normal de los de 10 a la menos cuánto ya no es nano tampoco es nano con un microscopio óptico eso es una mierda tiene que ser más pequeño nano consideramos desde el nanómetro que es 10 a la menos 9 más o menos hasta la micra que es 10 a la menos 6 10 a la menos 6 es grande 10 a la menos 6 para mí pues lo que te decía esto de Big Hero 6 es que las cositas se montan solas y hacen como estructuras de eso sí que hay gente que está intentando hacer una cosa que se llaman cátomos ahora no me acuerdo por qué venía el nombre es como átomos y una C delante no me acuerdo por qué pero que y son un poco más o sea no son nano son macro pero están intentando hacer que sea como unas piececitas que tienen un montón de sensores y que tú desde un ordenador o lo que sea puedas decirles montate de esta manera y que igual pudieras hacer una taza y que luego se desmonten y monten otra cosa perdón como los drones como cuando montan festivales de drones en el cielo que de repente cogen un montón de drones y hacen el símbolo de Batman ese rollo ese rollo pero que tú pudieras decir montame ahora creo que solamente lo han conseguido en dos dimensiones o sea que se organizen dos dimensiones la idea es poder decir estáis en 8 bits aún luego metéis una dimensión y el traje de Black Panther les da la vuelta a la esquina claro así que me parece muy bien bueno esto es un programa matinal así que tenemos cosas de matinal por ejemplo la caja sorpresa Ana hace mucho que nos acabamos la caja aquí dentro hay una cosa aquí está la coca lo que te vamos a pedir aquí está la coca si viene la policía esto es de Ana eres la única que puede decir es para esos científicos no os preocupéis la cosa es lo primero hay que firmar la caja lo que pasa es que hace tanto que no la traemos que no sé si tenemos boli y luego aquí hay un regalo sorpresa vale podría ser cualquier cosa pero tú no sabes lo que es yo no sé lo que es vale bueno yo sí lo sé lo que es pero sí y sé que está bien así que si entra alguien que hoy está cayendo la de Dios es Cristo pero a veces entra gente y dice quiero la caja se la lleva de lo contrario te la puedes llevar tú o Alberto y no podemos hacer un combate un trial sí o sea que es decir si queréis enfrentaros tú y Alberto lo que pasa es que ¿cómo lo podemos hacer? ¿cómo medimos esto? nah hostias ¿queréis echar un pulso? bueno si queréis pegarlo si queréis con la mano abierta este es judo de muchos años ¿qué tú has hecho? judo ¿has hecho judo? bueno los judos no se pegan hostias pero bueno hombre pero te pego un navajazo y no hay ninguna cata de judo que te salva un nogi de estos un nogi de jiu jitsu de estos de a ver quién le estrangula al otro pero tirar así por encima así un ogosi un ogosi es que yo soy mira está bien porque yo entiendo de lo que has hecho pero suficiente como para hablarlo yo de judo soy marrón yo me quedé más o menos ahí porque me partí un ligamento cruzado y ahí ya dije spinning y fitness un pulso de pulgares también mira me parece que pulso de pulgares que eso es un nanopulso técnicamente técnicamente a un nanopulso lo vamos a hacer para Ana un pulgar es vamos megastructura nazi es de estas brutalistas de los soviéticos que abandonaron pero ¿cuánto tiempo tiene esta persona para venir? hasta que no, ni más no, ni más vamos a ir hoy hemos empezado el programa tarde así que no tengo ningún tipo de concepción de la hora Martín ¿estás ahí? ¿me oyes? ¿nos oyes? manifiéstate hola querido me manifiesto hola ¿qué tal vamos de tiempo? vamos bien vais por los 30 minutos vamos media hora ¿llevamos el equivalente a media hora? perfecto media hora bueno ok es que desde que esto no es de nube a 10 tienes el reloj delante mire y calcula yo ya no sé a qué hora vivo no, no quiero calcular bueno, bueno la científica es rana yo paso de eso no, yo no el cálculo mental lo llevo mal vale bien volviendo a trabajo que ahora has abrazado la creación de contenido sí y te estás viviendo una época un poquito dulce yo creo visto como espectador porque te está dando mucho Pokémon sí pero llevo tiempo insistiendo con lo de Pokémon ha sido un cambio de formato que de repente ha funcionado ¿cómo has vivido eso? cuéntanoslo un poco la verdad es que normal porque también como estoy en Suiza no me entero mucho entonces yo he visto un numerito subir pero aparte de eso bueno, sí que ha entrado algún trabajo más o sea que he cobrado por cosas han subido también el numerito del dinero exacto y eso está bien pero, a ver, tampoco te pienses pero pero la verdad es que muy bien por fin por fin triunfo algo un poco con Pokémon o sea, tú vas por Suiza como el meme ese que estás en una fiesta y tú estás en una esquina en plan no saben que soy no divulgadora nadie sabe que hago las láminas de Magikarp soy la nano divulgadora ¿cuánto tiempo dirías que llevas con he visto que tú llevas con el canal cuatro años? no sé si es correcto sí, aproximadamente ¿y cuánto tiempo llevas con dar la chapa de Pokémon en concreto? yo creo que momento casi momento cero bueno siempre he tenido la idea de hacer un canal friki con ciencia o sea, siempre juntar la ciencia y la ficción y lo de Pokémon lo llevo insistiendo tiempo y de hecho lo de las láminas hace igual dos o tres años que hice un vídeo largo en YouTube pero pasó muy desapercibido y ha sido el formato real que de repente también juntarlo con la ciencia hacer unas láminas me las curro bastante tengo hasta un imitador que como lo vea le parto la cara te vi, te vi y esto por favor los que estén aquí viendo esto que lo denuncien vi que hay alguien que está haciendo exactamente lo mismo copiando el contenido que también hay gente que dice bueno, si está en Instagram lo puedo hacer yo también a mi forma pero que te está copiando el contenido sí, ahora ya hablé con él me llamó y todo me decía no, yo lo que más es que admiro mucho digo, hombre pero si admiras mi trabajo o sea, yo no tengo los raids de Pokémon pues haz lo que quieras pero si vas a copiarme el guión tío, te voy a tener un poco de vergüenza claro, contaba exactamente lo mismo no sabes cómo me alegro de que los divulgadores y la ciencia tengan los mismos problemas que los cómicos sí el tema de copiar tenemos muchos conflictos con esas cosas sí, sí, sí además que hay un sistema ahí de honor si te acusan de copiar es como el insulto más grande que te pueden hacer bueno pero entonces no lo hagas para algunos para otros es ya para algunos para otros dicen bueno, es que claro como el señor este que te dirá bueno, es que estoy creciendo quiere decir si todo el mundo tiene una justificación para eso estoy creciendo sí, en plan de que estoy intentando hacer lo que puedo yo soy nano ahora quiere decir cuando el señor este que te copia hablaste con él ¿qué te dijo? me dijo que lo hacía desde la admiración yo pensé joder si fuera tu enemiga no sé qué haría ¿sabes? y me dijo que no lo iba a bajar que le dije bueno, por lo menos podrías poner de voz al final de dónde lo has sacado y me dijo bueno, vale voy a ir al final un copy un arroba because 6 matters un poquito de because 6 matters pero bueno me da igual ¿este es el copión? o esta eres tú no, esta es yo este es el canal yo digo si este es el copión lo hace tan de puta madre que se lo parece si este es el copión estás jodido te tengo que decir si este es el copión le ha quedado increíble además antes le daba también al pixel art bueno, el canal también tiene cosas muy interesantes como la ciencia de arcane la ciencia de ataque a los titanes de todas las cosas que hay ahora mismo de cultura pop fantasiosa con ciencia ¿cuál es tu cosa favorita? a ver, ahora es que acabo de ver arcane también ¿la habéis visto? ¿la habéis visto terminado? me falta el último arco ah, los últimos tres capítulos sí, sí, sí es que he estado fuera es que de verdad que la gente lo sabe pero yo he llegado al estudio y he llegado de Málaga de actuar bueno, pues intentando comer tenía un spoiler porque a mí me ha gustado mucho me ha gustado mucho arcane me ha gustado mucho pienso que es una obra mestre evidentemente Pokémon por ejemplo me gustaban me gustaban mucho los videojuegos mira, tengo aquí ¿tienes? uh perdóname si tienes actuada una en Red Vance sí pero me gustaban sobre todo los videojuegos pero la serie no mucho no sé, ahora si de seguro que si hablamos de cosas te voy a decir bueno ahora mismo arque yo te iba a preguntar precisamente si Charmander es Quirtel o Bulbasaur porque como persona que ha masterizado todo esto sin duda sin duda Bulbasaur ¿Bulbasaur? ¿qué? como si fuera como si fuera un sacrificio era la respuesta que menos esperaba ¿eh? ¿sí? ¿sí? ah, sin duda Bulbasaur planta veneno para empezar ya, pero ¿dónde vas con eso? ya, pero ¿cómo que dónde vas con eso? ¿has visto? Venusaur si es un tanque a mí me gusta pero sí ya, pero Venusaur da la sensación de que no le puedes como abrazar lo que no puede ser es que tu Pokémon preferido sea Charizard eso es de básica sí, a ver la verdad que te guste Charizard es que te guste ir al Candlelight y a la Tegliatela pero es que la gente es un poco así pero Venusaur ¿sabe lo que me pasa? que tiene pinta de que huele fatal eh, sí un poquito a a pantano, ¿no? claro que tiene a agua estancada o sea que toda su superficie es como Bulbasaur te quiero y es como abrazar gel hidroalcohólico todo el rato que tiene esa textura a mí la verdad es que es que me gusta mucho el tipo veneno creo que es mi tipo preferido entonces es que Daria es buena líder de gimnasio sí que es verdad que es un poco que te guste Charizard eso es muy básico pero es que claro lo estás viendo Harry Potter y quieres ser de Gryffindor ¿quién quieres ser de Raviklau? pues Bulbasaur es un poco Hufflepuff la mayoría es que a mí me gusta Hufflepuff lo sabía quien elige Bulbasaur quiere ser Hufflepuff mira de lo que no quiere ser nadie es Hufflepuff mira aquí está que lo sabía pero a mí me parece no son los únicos que son como majos o sea su cosa es que son buena gente a ver para mí era Gryffindor es básicos claro lo peor es Gryffindor Pizzer Inés gilipollas de los que te dicen no te puto pilles Ravenclaw es la gente que sigue Eurovisión de la forma más tóxica posible y Hufflepuff pues es Bulbasaur los que están ahí pues Bulbasaur supongo que es verdad que Hufflepuff luego son los majos con los que nadie habla y luego dicen pero si son majísimos pues como Bulbasaur pues es lo que están viendo Juego de Dronos y dicen venga y la casa Tully ¿dónde vas? no no la verdad es que ni me acuerdo ya de la casa Tully no siempre había sido de Slytherin pero es un poco edgy ser de Slytherin ¿no? sí es como soy malo a mí me da mucha pereza la verdad es que a mí en general Harry Potter siempre me ha dado un poco de pereza sí pero porque no tiene pero porque no tiene vuelta quiero decir a mí me ¿cuál ha sido tu universo claro Pokémon ¿no? bueno no sé qué decirte o sea hay un universo con el que cada uno se ha quedado pillado y ese es el suyo el mío es el WoW que no lo disimulo nada el WoW el WoW a mí me ha gustado oye pensaba que es el Señor de los Anillos me gusta pero quiero decir del Señor de los Anillos hay personajes que me gustan con los Anillos hay uno que me gusta ¿sois del Señor de los Anillos también? sí yo sí vale mi personaje favorito es Theoden muy bien el rey hostia pues si tenía un muñeco de Theoden ¿en serio? sí porque yo creo que quería un muñeco de ah quería un muñeco de Luruja y con la mano blanca sí que mola y que mola y solamente quedaba Theoden y me compré un muñeco de Theoden pero que outlet era ese perdóname ahora mismo tú eres el rival de los Pokémon bueno el protagonista se ha cogido a Bulbasaur bueno pues mira me cojo a Charmander pero te coges a Spearow es que eso no es o sea como de jodida estaba esa tienda yo lo sé a mí Theoden me gustaba porque es lo más millennial que hay no pasa ni tres segundos tranquilos mira Theoden mira Theoden el pavo empieza a gaga que su colega le está comiendo la oreja cuando le devuelve dice ah ya estoy bien y mi hijo te lo han matado y tenemos que ir aquí a vivir en la batalla del abismo de Helm sobrevive se le muere hasta el gato pero siempre está tomando decisiones mal ¿no? yo creo que es lo que puede hace lo que puede pero porque es humano Theoden es humano ¿no? Theoden es humano humano básico y de hecho acaba el abismo de Helm montan una fiesta de puta madre y en la que están montando la fiesta Pippin coge el palantir y luego le viene y dice el tío que parece un niño la ha liado y ahora hay que ir a la guerra otra vez y hay una zona en la que se le va a llevar el dragón y sale su cara justo antes de que se le lleve y es la cara de es que estoy hasta la polla es la cara de ¿sabes qué? reviéntame así que empatizo mucho con él hostia es el piloto del Titanic hostia otra la verdad que no se le da es un poco el Pedro Sánchez que bueno te toca gobernar volcando la palma la lana el COVID el tal voy a echarle el caja aquí vale hay alguna generación de Pokémon que te guste más que otras porque sí la que me o sea la que me gusta más es la tercera porque yo empecé con él has jugado Pokémon ¿no? sí sí pero ¿por qué me tratas así? ya eh sí sí nos llevamos bien la mía también pero que me pongas en duda que sepa que como voy a un sitio y empiezo a decir no a mí me gusta este Pokémon de la séptima generación me gusta Pachirisu ¿no? ahora los flipados te gusta Pachirisu claro ¿a qué estás acostumbrada? que te he preguntado por Pokémon y menos a suizos a suizos que son muy chulsos pero no me gusta la tercera porque empecé con el Plata y yo creo que era muy pequeña y sabes que él es en diagonal y cuando es pequeño en verdad no te enteras mucho y entonces de la que me enteré más fue la generación tercera Rubí, Zafiro y todos estos desgracias desgraciadamente me jode haberte dicho ¿por qué me tratas así? porque es de la que menos sé ¿ah sí? yo claro porque yo empecé con el azul y el rojo luego llegué al Plata que era como más avanzado había un poco de bullying en el Plata es decir el rival del azul y el rojo era Gary que era el vecino y el del Plata era un chaval que robaba una Pokéball era un mena era un mena que había cogido una Pokéball pero la segunda me gusta mucho también y molaba y empezaba el ciclo de día y noche luego la del Rubí y el Zafiro creo que era la que el malo era bueno los malos era Greenpeace mal los malos sí pero los Pokémon tochos eran ballena asesina y además el beef que tenían era puto lagarto ven que te parto la cara o sea no tiene ningún sentido son Pokémon que se odian ya está mete tu puto agua eso hago no lo entendía tampoco es que no tiene mucho sentido ¿quién iba a luchar al mar contra él? sí Groudon además que es débil porque si no me equivoco es tierra y ponmelos aquí tenemos la tele para que lo vea la gente pasa una casada con Pokémon que es un juego muy japonés donde la historia yo creo que lo hacen al final de manera rápida a nadie y dicen bueno esto yo creo que a nadie le importa y luego eso hace que toda una comunidad dicen pero ¿por qué? ¿por qué? mirad lo que he dibujado y luego hay que construir ¿qué quieren decir los unos? ¿son nazis? son nazis a ver bueno no esto es en los Pokémon yo te pedía que si podíamos ver a Groudon a Groudon y Kiogre es que tenemos aquí a Andrea y a Lucía Lucía tiene como 7 años y Andrea me da a mí que ha pasado de todo esto como de la mierda Andrea está diciendo ¿pero por qué se ven borrosas esas fotos? a ver pintadme aquí hablamos mucho con Andrea y Lucía que son las técnicas así que chicas vamos a ver a vosotras os ha criado algún Pokémon yo es que no lo veía pero mis amigos sí pero tú has jugado algún Pokémon no jugar no pero porque son como o sea tú eres la persona joven tú para mí eres la brújula de todo esto que me ayuda a ver es como de viejos Pokémon ya no yo creo que no o sea no es de viejo ¿por qué no has jugado si no es de viejo? Andrea que tú estás más cerca Andrea tampoco lo he visto pero a ver verlo no lo ha visto nadie porque era el puto As que era un imbécil sí la verdad es que el anime para mí tenía más encanto Digimon sí yo me quedé con con Puchiena pero porque era mono es muy mono la verdad que sí no sacaron como un Pokémon basado en España hace poco de hecho va a salir uno basado en Sevilla se llama Ispalis creo y son muy graciosos porque uno de ellos es cómico sí sí creo que lo conocemos de hecho no acuerdo de su nombre me sabe fatal ahora es el cómico sevillano ¿cuáles son los cómicos sevillanos que tú conoces? ¿Pablo Surmano? yo creo que es Pablo Surmano pero ¿cómo va a salir Pablo Surmano en un Pokémon? a lo mejor sí pero yo no lo sé porque yo no lo conozco personalmente es un Pokémon basado en los costaleros es un mod es un bicho es un mod es un mod es un fanmaid creía que era que el Pokémon se había confinado en Triana pero el Pokémon Espada con un escudo sí que es el Pokémon basado en España ¿no? es la última sí el último el Escarlata Escarlata vale pero la tercera generación o sea a mí me gusta mucho pero la verdad es que era muy gracioso como lo que querían hacer los dos teams malvados porque no tenía ningún puto sentido actualízanos porque a lo mejor sí que nuestra audiencia nanotecnología te pueden seguir pero de Pokémon tercera generación a lo mejor están más perdidos ¿ah sí? para Martín Martín no sabe de qué estamos hablando ya de cinco minutos lo sé perfecto para mí estáis hablando Esperanto desde hace una hora por eso lo de nanotecnología que lo busquen en Google esto vamos a dárselo más caro mundo Pokémon hay Pokémon la gente atrapa Pokémon y hay un grupo malo dos grupos malos que buscan hacer cosas opuestas unos quieren que que el mundo acabe como hundido dentro del agua y los otros quieren que eso haya tierra entonces el beef es Pokémon tierra contra Pokémon agua pero el plan de los dos es una puta mierda sí o sea quiere decir no tiene ningún sentido y no hay ningún Team Rocket de estos que digan oye podéis dejar de maltratar animales creo que la quinta generación creo que es el mejor Team porque la idea era eso en plan vamos a hacer que los Pokémon ya no estén atrapados dentro de Pokéballs o sea que y luego se tuerce porque yo creo que alguien diría oye es que eso nos acaba el chiringuito como compensamos a la gente es que es una idea le viene muy bien la economía es como el toreo es que no se puede acabar porque de qué va a vivir esa gente es que es una idea que ha envejecido muy mal la de Pokémon los niños yo creo que sí que las nuevas generaciones siguen jugando Pokémon pero ha envejecido fatal la idea de Pokémon de coger animales ponernos a matarse entre ellos atraparlos en una peleas de pollos y además ganas dinero cada vez que peleas contra alguien y le robas y le dices vaya tu rata se ha jodido me vas a ir dando monedas sí sí ya no puedes más o el siguiente impastrueno a lo mejor te cae aquí y la verdad que lo de los Pokémon les llevamos al hospital les arreglamos venga sigue sí sí la verdad es que para volver a reventarlos estuve en Francia en una reserva de monos que por alguna razón había allí de alguien que una persona rica que había tenido como un bosquecillo y había llevado monos en plan que están en peligro de extinción y allí hay una comunidad que vive muy guay y vi una pelea de monos porque allí se pelean muchísimo y contaba el cuidador que había un problema que es que como los monos habían aprendido que los humanos les curan peleaban mucho más ferozmente wow porque antes era como que ay me tiró dos semanas mal y ahora es como que le ponen betadine de puta madre y ahora los monos saben como estoy listo otra vez para pelear esta gente grande y calva me arregla así que ya pues de ahí a Pokémon hay un poco ya hay muy poquito hay que nanometerlos en una pelota es lo único que falta vale esa parte eso porque imagino que eso lo habrás estudiado de hecho tengo un vídeo que intentaba explicar bueno no cómo funciona Pokéball porque evidentemente es imposible pero sí que intenté mezclar un poco nanociencia con Pokéballs pero me salió una cosa bastante esotérica difícil de seguir bueno hombre id al canal a verlo por favor vale tema volviendo al tema de creación de contenido divulgación entiendo que ahora estás en la farándula la farándula es divertida las cosas como son sí sí pero también es un rollo porque la divulgación es complicada se vive mal de ello crecer sí a ver ahora tengo la suerte de que estoy en lo de la serie en la ventana entonces hay algunas cosas como ya un poco más estables que el problema que había tenido hasta ahora era como tampoco podía dedicarle todo el tiempo pues había meses que igual tenía dos trabajos y ya con eso iba que no podía porque además tenía el doctorado pero luego durante cuatro meses no tenía nada y eso parece que es la vida del autónomo es lo único que pienso que es un poco más difícil pero bueno no me quejo bueno hombre de longitud de onda no sabemos de esto sí de esto de esto lo controlamos lo de me ha salido un curro en la radio por fin es rentable todo lo demás lo tenemos bastante pillado no te preocupes así que vale y el tema de la divulgación el tema de la divulgación entiendo que está bien porque se parece un poco a la farándula pero el tema de la ciencia para toda esa gente que dice me gusta Pokémon quiero ser científico es decir para la Ana Morales joven que ahora mismo está buscando una carrera con la que ganar perras sí ¿qué le dirías tú a eso? ¿sobre la divulgación científica? no sobre investigación ah sí a ver a ver claro es que una de las cosas que pasa es que si haces investigación es muy posible que tengas que moverte bastante porque está difícil lo de hacer un doctorado buscar financiación que te paguen y cobrar y creo que sí que hay un tramo que es bastante precario cuando sales de la carrera que eso siempre parece ¿no? como que ah has hecho ciencia que listo seguro que tiene un trabajo y los primeros años de la carrera de investigación yo creo que son bastante sacrificados a no ser que igual te vayas a un país tipo Suiza que ahí la verdad es que teniendo el sueldo más bajo que todos mis amigos he ahorrado un montón y todo bien pero quedarse en España aparte la carrera científica te obliga a irte bastante porque para el currículum siempre está muy bien que hayas hecho el doctorado en un sitio el postdoc en otro el máster en otro claro a la hora que te mudas y eso si quieres por ejemplo asentarte formar una familia ese tipo de cosas un poquito jodido pero bueno creo que cualquier cosa cualquier cosa que no sea AD que nos encanta que por otro lado que desde aquí un saludo a PricewaterhouseCoopers y las cuatro torres que seguro que también claro es un poco complicado vale alguna cosa bueno recomendamos por supuesto pillar el nanomundo al descubierto tu libro ¿qué tal va eso? bien a ver ya también lo escribí o sea estoy avisando lo escribí cuando estaba terminando el doctorado entonces tiene un es de divulgación pero tenía un poquito parte del libro de texto o sea hay parte un poco compleja esto es importante a mí me gusta este tema para ser divulgador ¿qué formación hay que tener? es una pregunta filosófica no es una pregunta de opinión porque cada uno opina una cosa distinta mi siguiente pregunta de eso es ¿cómo iba a ser una pregunta filosófica? no es una opinión porque aquí cada uno puede tener su opinión hay gente que cree que puede estudiar ADE y luego ser divulgador de la nanociencia sí no yo no creo es que tampoco le he puesto tampoco he pensado mucho si quieres para opinar en tu caso para ser divulgador de la nanociencia ¿qué formación habría que tener? tampoco he pensado mucho sobre eso pero sí que es verdad que a veces puede haber gente que que pierda un poco de rigurosidad si no está muy acostumbrado a estar dentro del mundo de la ciencia tampoco creo que sea necesario porque divulgación y estar en el laboratorio son dos cosas diferentes y creo que hay personas que igual por ejemplo han terminado una carrera científica y son divulgadores súper buenos pienso que va más con el tipo de persona pero creo que sí que haber hecho una carrera de ciencias te mete un poco en el mindset de por lo menos tener mucho cuidado cuando utilizas según qué palabras o cómo dices las cosas para que la gente no sobreentienda así que creo que creo que no me he mojado has estado muy correcta has esquivado el jardín has esquivado el jardín vamos esta mesa está seca nadie se está mojando una cosa una cosa chicos hablando de mesa seca lo vi a Alberto mirar su taza vacía y me dio mucha pena no perdona no está vacía tenéis agua ahí abajo no no que no está vacía que es nano café si quieres macro agua tengo aquí que te puedo echar vale bueno aquí normalmente como me comentamos la actualidad quieres hablar de actualidad vale he traído una actualidad bastante amable ah vale digo porque yo como ya te lo dije como vivo en suiza no tengo ni idea si bueno lo traigo yo y además son no tienes ni idea bueno a ver algo sabes algo ha pasado que tal tus redes no lo sé el numerito sube la lupita de instagram no no evidentemente las cosas importantes pero así por ejemplo de política no estoy muy no pues no te preocupes ah pues descuida que no si hay un programa que no quiere líos es este además no ha pasado nada de política en los últimos tres o cuatro años bueno estás tranquilísimo pues vamos con ella y además también decimos una cosa muy guay que es que si traemos actualidad traemos una que no es la nuestra bien gladiator 2 entiendo que esa no la he ido a ver no no la he visto la vas a ver no sé tengo una amiga que tuvo una cita tinder hace poco y fueron a ver eso creías que ibas a decir que tuvo una cita tinder con pedro pascal que es una cosa que le está pasando a más gente de la que yo esperaba porque va mucho a españa estuvo viviendo en madrid de hecho te digo más está ahora mismo por oviedo pedro pascal porque está rodando los cuatro fantásticos de hecho mira te voy a contar una cosa que te va a volver loca tú sabes que pedro pascal fue gogo en madrid cuando era joven estuvo viviendo en chueca por favor buscadlo buscadlo en google y miradmelo y ponerme la noticia pero si pedro pascal vivió en madrid eso es la prueba de que a veces uno no valora lo que tiene y ya cuando se hace famoso lo valora ya eh o sea si gente que tú conoces ha tenido citas tinder con pedro pascal una persona que pasó una noche y que dijo bueno y a qué te digas digo ah pues soy actor tal y luego dijo ay no sabía quién era mira pues he estado con este señor y todo el mundo como ¿qué? sí sí eso ha pasado eso ha pasado hostia vale y la noticia que traía precisamente es que ahora mismo está gladiator 2 y está la gente de promoción y bueno está la gente muy emocionada porque es Denzel Washington que probablemente es su última peli está diciendo y pedro pascal y paul mescal que son los guapos de dos generaciones sí sí y los dos ¿a dónde son? eh no sé paul mescal es irlandés pero los dos hablan español ¿no? y paul mescal no lo sé pedro pascal era uruguay no me acuerdo ¿dónde era? no no era de chile creo que era de chile sí sus padres creo no lo sé me estoy inventando ya soy Juan del Val ya he vuelto a ser chileno 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 lo he dicho bien bien el caso está en que a paul mescal bueno la noticia la noticia que es política pero de la que no es de aquí a paul mescal para el estreno ha ido el rey carlos tercero de inglaterra y le han preguntado a paul mescal eh paul ¿qué te parece que haya venido el rey carlos? ha dicho bueno sudándomela un poco y de repente los ingleses están enfadados porque paul mescal ha dicho que que se la pique un pollo al rey carlos tercero pero ha dicho sudándomela un poco no lo que ha dicho es no está entre mis prioridades que venga ah vale pero ¿dónde está la sorpresa? es que no lo entiendo con irlandés se la suda el rey claro creo que en 2024 si estamos hablando de nanotecnología ya si estamos preocupados de cómo hacer el traje de black panther no te pueden preocupar sistemas feudales o sea pero está está enfadada Inglaterra en general la Inglaterra pero entiendo que es Irlanda del Norte donde vive donde es este tío que sí que forma parte del rey luego por otra parte está lo de que a los irlandeses todo esto se la pica gorda claro así que bien me parece muy bien muy bien pues muy bien estamos de acuerdo también lo hizo el de los piqui blindas que no me acuerdo el nombre el irlandés de sí Thomas Selby bueno Thomas Selby es el personaje también el otro azul es este Oppenheimer sí el estreno de Oppenheimer también el rey también el rey le quiso dar la mano o el príncipe le quiso dar la mano y como que se negó o algo así le dirigió la cabeza bueno bien lo siguiente sí que mira las dos siguientes que traigo son ciencia pero más o menos bien mi tema vuestro tema he traído he traído pues una la de la de la de Paul Mescal que a quién no le va a gustar hablar un rato de esto a quién no le va a gustar aunque no haya conclusión y luego las siguientes son ciencia amable Kim Kardashian es de las primeras personas que ha recibido un robot humanoide de Tesla y se ha hecho una sesión en plan noviete con el robot hay que recordar hostia me acabo de dar cuenta de que tenemos ahí abajo bandas con los títulos de las noticias estamos mejorando lo de Kim y su cibernoviete a ver hay que recordar que el exnovio de Kim Kardashian es Pete Davidson es cómico o sea después de un cómico creo que está viendo la tostadora esa y dice está de puta madre ha pasado lo de Kanye West a Pete Davidson a un robot a un robot solo podía pasar ahí todo mejora tenéis la noticia creo que tenemos una foto es que es un poco ciberpunk la verdad mira está el robot ahí que acaba de llegar con la pierna ahí bajadilla es que es increíble el outfit de Kim Kardashian no lo entiendo eso sí que para mí es nanociencia Kim Kardashian revolucionó en las redes sociales de un robot humanoide ella está como apoyada en el coche y él está como con la pierna bajada él está como que se está bajando el coche pero el robot ese no sé qué hacen a mí me daría mucho miedo estar durmiendo y que esté por ejemplo cargando a mi lado de pie o que le suene una alarma la alarma que le debe sonar a ese puto robot piloto discreta no debe ser a ver supongo que lo que haces es lo que le pidas es un robot hay un debate que hay ahora mismo en internet que es que hay mucha gente que ahora que hay IAS el debate que hay es si la gente tendría o no una relación con un robot eso es lo yo creo que es lo primero o sea relación no sé pero yo creo que siempre que sale una tecnología lo primero que la gente piensa es ¿cómo puedo follármelo? ¿cómo puedo follarme? han salido los microondas ¿de qué manera esto puede a mi pene o a mi cona estimular? efectivamente pero esto ya no es a nivel sexual esto ya es o sea esto no es a nivel hacer nuevos juguetes sexuales esto es a nivel contarle qué tal el día ya o sea sí también hay gente muy sola sí el problema está que va muy rica cae muy sola bueno cuánto vale esa cosa el robot son 30.000 chuchas me hace gracia que esa respuesta se la dio el director de telecinco una vez a no sé quién está preguntando pues es que lo que vosotros hacéis como podéis ser que vaya bien esto de salvamento de luz no entiendo dice es que la gente está muy sola eso lo dijo de verdad es que lo que no entiendes en tu estudio era un sociólogo de hecho creo que era Pablo Iglesias ahora que lo pienso no era un sociólogo era Pablo Iglesias es que esto no tiene sentido hoy en día porque qué aporta esto a la sociedad tal y le dijo con toda la calma qué aporta que la gente está muy sola necesita a ver yo pienso en mi tía y creo que un robot que te lleva la bolsa de la compra y te dice quieres ver sálvame me parece que le puede acompañar muy bien lo de tener ya una relación hay un debate que hay que es que un novio hay una cosa que tiene que hacer que es no darte la razón todo el rato porque entonces desconectas totalmente pero igual podrías programarlo para que se subleve hombre puedes programarlo para darle un 95% de que te haga caso y de vez en cuando que te diga no así empieza así empiezan las revoluciones de las máquinas en el robot lo que pasa es que las dueñas cuando te digan no lo volverán a configurar para que tal claro le darán a skip a skip a skip el problema es que como dices a partir de ahí es cuando el robot piensa esto era una opción y se jodió todo y ya está y ya empezamos porque decirle a robots si si vamos a ver gladiator 2 y se acaba en un campo de concentración pero está muy invierta con taragona decapitado el robot ese tiene mucho el rollo del spin off este que hicieron de la estrella la muerte sobre cómo cogieron los planos de la estrella la muerte ¿cómo se llama esa película? esa película la de nuevo One Rogue One Rogue One hay un robot en Rogue One que es muy rollo de eso podéis poner en Google imágenes robot Tesla y que le echemos un vistazo para que lo veamos tú querrías un robotito un paquete de los vídeos a ver o sea no pero es verdad que siempre me ha gustado mucho el tema de los robots uno de mis libros preferidos era yo robot no me gustó la peli ¿la peli no te gustó? es que está muy de moda ahora está o sea que es decir a nivel estadísticas de views está yendo un pico que te cagas sí porque el diseño o sea el fulano quinto yo robot le ha dicho por twitter a Elon Musk oye ¿quieres dejar de coger mis diseños? porque si ves yo robot la mayoría de cosas de Tesla tienen los mismos diseños el diseño de este robot se parece al de yo robot el ciber track también se parece a los que sacaban como un niño diciendo voy a hacer Elon Musk vio yo robot y dijo para mí y le ha dedicado 25 años y 20 no o sea a mí siempre me ha gustado mucho lo del tema de los robots lo que pasa que cada vez más hice un curso de filosofía de la ciencia hace tiempo en la carrera bueno en el máster teníamos que elegir una asignatura transversal y yo siempre pensaba sí porque seguro que la inteligencia artificial podría desarrollar conciencia y me gusta mucho esa temática pero pienso que ahora pienso que no hay una cosa aquí que me parece interesante que es que somos una generación que ha crecido viendo todas las pelis imaginables de los robots si tuvieran conciencia cómo sería y ahora de repente tenemos acceso al chat GPT y lo estamos usando para preguntarle que es una mitocondria así que ¿cómo os sentís un poco con no es como que ya os la suda no es como que ya dadnos otra cosa dadnos dragones de CG y que ya esto nos da igual ¿no estáis un poco así? ¿que el chat GPT? no con la IA que antes la IA era la revolución la conciencia lo que tú dices y ahora nos la puto pica bueno porque se ha utilizado mucho yo creo que también como que se ha hecho muy famoso el tema de la IA para cosas creativas o sea para la generación de imágenes y los chatbots y estas cosas pero en verdad sí que se está utilizando para otras cosas que sí que que sí que están guapas es que hace poco estoy haciendo unos vídeos de esto pero hay por ejemplo en la universidad de Zurich que hay un sistema que te detecta una enfermedad ahora no me acuerdo como se llama en español se llama jaundice en inglés no me acuerdo como se llama es una enfermedad de niños de bebés y pues por ejemplo para poner meterle imágenes de muestras y lo que sea y detecta la enfermedad antes que cualquier otro sistema se está utilizando para cosas que para los radiólogos para las medicinas y eso sí a ver nos alegra saber que se está usando para algo más que llevar para el bien para el bien y no para llevar a Kim Kardashian al cine se nos ha caído aquí algo se nos ha caído vale teníamos un consultorio ¿podemos tener un consultorio rápido y ya nos vamos Martín? pues vamos al consultorio joder tenía la última noticia que traías de un hijo puta que quiere que quiere parar el envejecimiento así que me da un poco de miedo ¿eso era el Dallas Review? no el Dallas Review el Dallas Review dijo un día que iba a meter ahí como un montón de dinero ah Dallas ah no pues este es un señor que es un millonario a ver lo que pasa es que Dallas está tomando las decisiones de vivir debajo un puente Dallas está denunciando ya al que le ha servido un café mal este es un señor que es un millonario que está intentando parar el envejecimiento bueno aquí tenemos un consultorio es que ya nos hemos ido es que el problema está en que esto no es carrera de una única dirección no podemos coger al señor vampiro así que vamos al consultorio bien la primera hola chicos llevo con un chico tres años a distancia él vive en Italia y yo en España ha venido a pasar un mes conmigo después de tres años de escapaditas para ver cómo es la convivencia no estoy segura pero me da la sensación de que no le aguanto que hago bien eso es un tema tú además vives en Suiza yo no sé cómo es yo no sé si has yo he tenido relaciones a distancia primero tres años a distancia viéndose poco y no estando muy segura para qué hay amigos que piensan que son una ventaja porque claro todos los días son fiestas luego hay que ver cosas si quieres que eso tire para adelante pero cuando os veis pues es el fin de nos vemos así que sí sí todo es celebración parejas que les pasa eso sí que prefieren tener como su espacio y después cuando se ven pues como yo cuando voy a que no quiere tener novia es que esa es la palabra no quiere tener novia lo que no le gusta de la novia es tener novia exacto Alberto tú has tenido relaciones a distancia pero a poca distancia interprovinciales cercanías pero bueno tengo que decir yo estoy bueno yo estoy en una relación a distancia es verdad que llega pero perdóname espérate acabas de caer después de dos minutos ah pero si yo estoy en una relación a distancia tengo que explicarlo porque sí que es verdad que puedo llegar en metro en 35 minutos pero es la línea 2 de metrovalencia que eso es como interestelar te subes a la línea 2 de metrovalencia pasa media hora es verdad que solo es media hora pero cuando te bajas tu hija ya va al instituto tu hija ya te has perdido la comunión de tus nietos es que eso es así vale y la gestión de bueno que le decís yo es que yo tengo una amiga que está viviendo algo muy parecido ahora a ver yo pienso que si no me aguantas que lo dejen que lo dejen que lo dejen que eres un romántico que lo dejen Ana tú que te has venido desde aquí desde no no evidentemente si no lo aguantas para que vas a estar con una persona que lo aguantas ah no yo lo decía por lo italiano ah va bien eso también se enojó vida de blancos mi favorita hay algún test de touring creéis de relaciones en plan de mira vamos a hacer esto y si pasa esto porque la gente dice vamos a convivir y me parece que es como un test de touring muy largo porque suele durar un puto mes creéis que hay alguna cosa que mira vamos a hacer esta cosa y si esto va mal si viajar con tus suelos si no oye incluso una escapada te acabas de pasar imágenes de bien nada mejor si si no 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 quita eh si pero yo creo que si que tiene que ver con pasar mucho tiempo juntos en un espacio reducido la verdad que vivir una semana en un estudio si eh una habitación el 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 baño con una puerta pero ya está si 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 es el test de estudio yo también he cortado con alguien por estar después de estar una semana solo viviendo en en mi habitación en mi habitación de aquel momento que solamente era una habitación en una residencia o sea que una habitación vino una semana después de él estaba en la distancia de tiempo y además en Estados Unidos y yo en Suiza y luego cuando vino estuve una semana con él y dije pero perdona Estados Unidos y Suiza no es una relación a distancia eso es una distancia y tiempo claro claro eso es una y tú acostumbrada a cosas nano dice bueno mi novio vive en Oklahoma pero por romper con la pana tengo cosas macro tengo el test de tuning definitivo esto puede sonar un poco gafapasta pero de verdad es este es ver la trilogía de películas de Richard Linklater antes del amanecer antes del anochecer y antes del atardecer hostia pues yo no lo has visto te recomiendo que lo veas con tu pareja vas a tener que desarrollar eso bueno no sé de qué cojones vale es una saga de películas que se graba la misma pareja Ethan Hawke y una actriz que no me acuerdo como se llama se conocen un poco por casualidad la primera película es hablar del amor de la primera semana de la relación bueno la primer día porque toda la película transcurre en una noche nada más cuando se conocen la segunda película es cuando se ven 10 años después y fue grabada 10 años después con los actores que dicen mira esta aquí que está poniendo gracias equipo sois increíbles ah perdona son exactamente 10 años después y la última antes del anochecer exactamente 10 años después creo que fue 2014 o así entonces habla como las tres grandes fases de una relación cuando el primer día que te conoces cuando estás siendo novios y demás pero ya estáis asentados y luego ya el matrimonio con hijos pero que contrato han hecho esta gente cada 10 años hacen una puta peli juntos en 2023 no lo hicieron y esto cada 9 años creo que es en 2003 no lo hicieron y todo es un de como y es un poco claro a partir de cierto punto se habla exactamente de todos los temas entonces puedes decir con tu pareja puedes mirarla como tú que opinas de esto vale vale entonces se desvelan todas las cartas de golpe y ya sabes lo que o sea es esa primera cita en la que le preguntabas quieres tener hijos pero en versión exacto exacto no solamente quieres tener hijos sino nosotros vamos a acabar como ellos vamos a seguir y luego además la tercera es la más importante porque hay una comida con cada uno de los tipos de pareja pues una pareja que es a distancia una pareja que cada uno ha llevado su vida una pareja que está súper unida o sea son películas sobre relaciones básicamente bueno sobre su relación de Ethan Hawke con tal sí pero es un poco que habla para mí es la trilogía que habla del amor en todos sus matices se puede maratonear en una tarde yo lo he hecho a ver verdad que entre eso y el señor de los anillos que grande Alberto al fin una persona que aporta algo que no es el señor de los anillos desde aquí el señor mayor te lo agradece el señor del control te lo agradece mucho son tres grandes películas grandísimas películas bueno si sacáis un ratito de ver a COD pasarlo mal no dudéis en hacerlo bien una más y nos vamos es que aquí siempre son de pareja es uno ases para eso en el consultorio hombre si no que coño ¿cuál es la raíz cuadrada de 5? buscarle a puto a Google hombre tengo pareja desde hace unos años y nunca hemos discutido por política porque los dos votamos al mismo partido pero ahora uno se llama Podemos y otro claro si es sospecho que es de derecha porque si no si no van a tener mitosis amigo pensaba que con esto me había quitado todos los problemas pero resulta que llevamos unos días enfadados por la movida entre Pablo Motos y Broncano oh Dios yo apoyo a Broncano pero mi pareja dice que es una cusica quiero hacer las paces pero esto me parece un asunto de valores así que no sé qué hacer ¿qué pensáis? que lo deje yo creo que ya no vota a izquierda eh que no yo creo que le ha mentido yo creo que qué bonito una relación a distancia ideológicamente eh exacto a las mejores yo tengo yo tengo amigas con relaciones a distancia ideológicamente que viven en un estudio pero están a años luz a la vez cuando está dormida a tu lado y es a distancia igualmente qué buen momento a mí me da que no son de izquierdas para empezar al menos uno de los dos ya creo que le ha mentido con lo de que votan a lo mismo para empezar sí sí yo creo que sí pero también es verdad esa cosa de joder es que si opina esto de este tema puede que no quiera estar ¿os ha pasado alguna cosa así de si piensa esto de esta movida no quiero estar con él claro o sea yo si le gusta Pablo Motos yo creo que eso es un red flag grande a ver yo no creo no sé si le gusta Pablo Motos tanto como que le jode que esto lo he hablado con algún amigo lo de que hay un juego aquí de aquí nadie le dice nada esta cosa de en la cárcel nadie es chivota sí así que yo os doy acuerdo a Pablo Motos que no puede ir bueno de hecho sabéis aquí aquí lo vamos a contar que es muy bonito que ya lo están contando en programas ¿sabéis lo del bosque de Pablo Motos? no Pablo Motos tiene se dice se dice presuntamente si algo ha aprendido Antonio Castelo es que si presuntamente puede decirlo que te salga a la polla está confirmado también presuntamente pero está confirmado Pablo Motos tiene como un jardín donde se graba el hormiguero en el que en el suelo hay placas de programas que estaban a la misma hora que el hormiguero se quedaron sin pasta y quebraron y por cada programa que se queda sin pasta y quiebra ponen una placa y un arbolito es como un asesino en serie de programas se ha hecho un cementerio y ya tenía un pavo mintiendo la de la revuelta y el pavo se ha quedado en la V de la revuelta bueno es Negan cuando tiene todas las cabezas pero con programas bueno yo creo que les podemos recomendar a todos que lo dejen es mucho más cómodo sí mejor relaciones líquidas y todo eso para tomar por el culo bueno pues vamos a ir cerrando esto es un morning a ver hay que decidir antes de nada la caja ah eso hoy os prometo mira tenéis que decirlo entre vosotros queréis que lo hagamos a a un pulso a un pulso pulso de pulso de pulgares tenéis nos podéis poner música que si tengamos los derechos de ella pero de combate tenemos algo así porque tienen cascos ponedles música del teken o algo así hasta que no haya música del teken aquí no se empieza hay que hacer una dos y tres ya joder al mejor de tres al mejor de tres es que ha hecho judo ha hecho judo he visto un hiponcio y nage de dedos ahí a la segunda nada no hay duda hostia soy malísimo no soy yo que era tan malo es que he venido abrimos la caja y que tenemos aquí pues tenemos pines retro y de videojuegos un pin de overwatch y un pin de la playstation uno hostia pero perdona jorge si sabías que había cuatro pines y podías claramente separar el átomo que se jodan se los lleva a todos ella eso por malo y uno de spiderman y el de la playstation no está muy guapo agradecérselo a rodrigo de chistazo comedy que me lo regaló ayer y para la caja todos iban así que yo creo que no es mal regalo es perfecto y como esto es un morning siempre lo acabamos con un momento cookie tú puedes decidir darle cosas eso es una decisión propia hay gente que ha dicho hombre me saldría mal después de perder dos pulsos seguidos de manera tan lamentable dale el overwatch ya está guapo dale el overwatch quédatelo tú bueno pues la morning matinee siempre la acabamos por un momento tierno porque es un morning hace frío y está lloviendo así que hoy hoy que hemos traído porque esto es un pájaro un pájaro y un gato que se han hecho amigos y echan la siesta juntos aunque el gato creo que está hasta la polla del pájaro qué guapo el pájaro tiene como crestita porque ya hemos guapo cosas feas como los perros pux y esas cosas le ha cogido la oreja y lo último que hacemos es ponerle nota a un gato estás enfadado porque has perdido el puto pulso y estás metiéndote con los animales lo último que hacemos aquí es ponerle nota a un gato vale siempre sacamos un gato y lo puntuamos vale pero espera cuál es el baremo respecto a qué respecto a los otros gatos absolutamente subjetivo pero es un gato que juega con una bola de discoteca ¿cómo puede suspenderle? ¿cómo puede suspenderle? ¿cuál es el baremo? suspéndele no, no, no no puedes es que además está de pie lo está haciendo muy bien lo está haciendo increíble yo una vez en este programa suspendí a un gato porque se asustó por un perro y me pareció flojo y lo suspendí es disco esto ¿has visto alguna de los vídeos que sale que en una casa hay una rata han metido al gato para que la mate y un señor con una escoba y está el gato en la puerta de planta está como todas las escenas de un xenomorfo naciendo y un ser humano así que bueno le ponemos un 2 millones a este gato ahí le voy a poner un 8 un 8 yo suelo decir aquí que si no le pones un 10 eres una mala persona vale pues un 10 así que pero que se puede ser mala persona también que está yo estoy flipando que la caseta esa del gato es mejor que mi piso perdóname dos pisos dos no cuatro pisos tiene un puto pero si vive en torres blancas el puto gato ese pues nada pues hasta aquí la morning matinee ¿os lo habéis pasado bien chicos? si muy bien muchísimas gracias por venir hasta aquí la morning con Ana Morales con Alberto Lacruz seguirles comprad y lo más importante comprad cosas seguirles no da dinero pero si compráis el nanomundo el descubierto ahí sí hasta aquí la morning matinee con Ana Morales Alberto Lacruz con Martín con Juanfran con Andrea con Lucía yo soy Jorge Giorgia buenos días España seguidnos en redes adiós con Heart no 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 no